La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta, un sol. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta, un sol. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta, un sol. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta, un sol. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta, un sol. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta. La gente quiere sabor, el majeo, el mismo de siempre te canta.